Proff, ¿quieres que lo acompañe al salón de primero? No, no. Tranquilo, respira. ¿Qué te inspira? Piensa en eso. Yo sé que lo puedes hacer mucho mejor. Venga. Te escuché, escapando en un amanecer. Te escuché, jamás pensé que no te volvería a ver. Me he acostumbrado a no sentir tu aliento. Me he acostumbrado a resistir. Y aunque te fuiste de mi vida de repente, sé que me extrañas y me llevas en la mente. Porque soy parte de tu historia para siempre. Sé que me llevas en tu centro eternamente a mí. Te esperaré por siempre en este amanecer, deseando que puedas volver. Te esperaré por siempre en este amanecer.